He hecho mi slip, he hecho mi slip pero... Si lo ha matado, si lo ha matado Muy buena No quería meter tornado Ojo con ese pájaro eh No, no hace nada Buena Muy buena ¿Cuánto tiene? Tiene ocho Diez Está lleno, está lleno Vale, vale, perfecto, está bien Ok, me gusta, me gusta ese verdugo por atrás eh Así aseguras Porque van a venir todos así, en línea, y te los comes Vamos a hacer Ahora sí Ahora sí Ahí puedes mandar algo eh, acompañándolo No, 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 no Tiene diez eh Ah, sí tiene elixir Lo puso malo, me parece ¿El qué? Eh, el coso ese de esqueleto, lo puso a la derecha Creo que te va a atacar por la derecha eh Por la izquierda La rápida Sí, sí, por la derecha Sí, 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 cuidado A cambio de ángulo Sí, está bien, está bien Ahora sí puedes contraatacar, increíble eh No, 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 no No, no, no Un peludo A ver Bueno Está bien hecho, bien hecho Ese va a ser el eje diferencial Buenísima, miren. Que buen verdugo. El verdugo. Si, buen verdugo. No te va a hacer ni daño. Muy bien. Lo dejo de spawnear. Hay que mantener no más. Buena. Ups. No te hace nada de daño. No te hace nada de daño. Si te vuelves invisible. Ajá. Esa es. Buena, 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 buena. Lo tienes súper controlado. Lo tienes súper controlado. Bajo por la izquierda. Derecha, digo. Bajo por la izquierda. Derecha, digo. Eso. Un venenito. Uy, uy. Ya está, ya. Ya, ¿quedó? Casi, casi, casi. ¿Quedó? Igual, no, no, no. Falta uno. Sí, ya, ya quedó. Un hielito y se muere, creo. Hielito, hielito. Hielito, hielito. Hielito. Hielito y se muere, eh. Y... Muy buena. Adiós. Vamos. Vamos. Muy bien, hermano. Muy buena. Muy buena, loco. Muy buena, muy buena. Vamos. Qué excelente, amigo. Qué excelente. Y según esto, ya no hay terceras partidas, ¿verdad? No. Creo que no. Ya no jugamos. Estamos en la final, chicos. Estamos en la final, chicos. Vamos. Estamos en la final. Estamos en la final. Estamos en la final, chicos. ¡Nerfena, Perú! Dios. Bueno, pues Perú la… Es la final, amigo. Lo tenemos ya directamente listo y preparado para esa gran final. Estamos en la final del desafío. Vamos. Vamos a ver ahora si podemos volver de México o Estados Unidos. Por ahora estaría contra Estados Unidos, dependiendo de qué es lo que pase. Sí, vamos a la partida de… Sí, vamos a la partida de… Quiero… Quiero ver… Es que… Vale, estamos en la final. Contra quién… Vamos. 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 ¡Suscríbete!